De retenciones se ha hablado mucho y se ha hablado mal. Esto es necesario decirlo. Las retenciones que hoy existen son las retenciones que dejó el gobierno anterior. Lo único que hicimos es hacer lo que se hizo en toda la economía, es actualizar por el efecto devaluatorio que vivió la economía argentina. Pero la verdad es que las retenciones que hoy se pagan son las retenciones que estaban dispuestas. Nada más que eso. Entonces, esto es necesario aclararlo. No, nosotros no estamos aumentando las retenciones hasta aquí. Estamos proponiendo, sí, que se nos dé la facultad de aumentar 3 puntos más las retenciones. Pero yo asumí un compromiso con la gente en campaña que decía, y que lo voy a cumplir, que vamos a tomar las decisiones en conjunto. No los voy a imponer. Es una facultad que yo tengo. Pero aspiro que en los primeros días de enero podamos constituir la mesa del contrato social. Donde podemos discutir todo. La gente del campo es muy importante. Y la gente del campo tiene que estar integrada en esa mesa. Ahora están enojados otra vez. Bueno, siempre que uno toma este tipo de decisiones se enojan. Se enoja el campo, se enoja el que sufre el pago de un incremento en este caso de derechos de exportación. Pero la verdad es que el sentido, es que lo que tienen que entender es que el sentido es tratar de volver a poner en orden el enorme desorden que hay en la economía argentina. Y que en verdad no se les está pidiendo hasta acá nada distinto a lo que pagaban hasta hoy. Porque vuelvo a repetir que lo que está hoy son las retenciones que dejó Macri. Estamos pidiendo que se nos faculte a aumentar tres puntos más. La retención de la soja de 30, llevarla a 33. La retención del trigo y el maíz de 12, llevarlo a 15. Pero esos tres puntos con dos condiciones. Que es un compromiso que yo asumo públicamente. Discutirlo en la mesa del acuerdo social y que el 70%, 70% de lo que se recaude de ese excedente vaya a la ANSES a reforzar la caja de los jubilados. Porque una de las cosas que ha pasado silenciosamente es que la ANSES, hoy en día el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son los recursos con los que hay que pagarle a los jubilados, está absolutamente excedido en papeles del Estado. Está claro que el gobierno anterior... O sea, no hay plata, hay papeles. Claro, se financió con títulos. Sacaba dinero y ponía un título. Hoy es el 64% del fondo, es eso. No teme que haya protestas por las retenciones, que vuelvo a través... Yo quisiera que no porque... Usted se fue al gobierno en medio de la crisis con el campo. Yo quisiera que no. Porque yo quisiera que todos entiendan la gravedad de lo que estamos viviendo. Yo quisiera que no. Porque esto no es una medida contra el campo. Para nada. Es un pedido de ayuda al campo. Que está en una mejor situación. Y capaz que en esa mesa lleguemos a la conclusión que el aumento no debe ser de 3 puntos, sino que debe ser de 1 punto, 1 punto y medio. Yo estoy dispuesto a escuchar. No estoy dispuesto a imponer. Yo estoy dispuesto a escuchar. Ellos me conocen. Negociaron conmigo en aquel momento. Yo lo que pido es solidaridad. Hoy en día tenemos que recuperar la solidaridad. Lo dije en el discurso inicial. Ser fraternos con el que menos tiene. Abrazar al que le está pasando mal. Y ahí ellos tienen que ayudar.